Ocho de la noche con 36 minutos y un palestino atropelló intencionalmente a varios peatones y luego apuñaló a otros más. Así lo informó la policía de Israel en medio de una escalada del conflicto palestino-israelí. El agresor murió tras el tiroteo en el lugar. Veamos. Siete personas resultaron heridas este martes cuando un palestino que conducía un vehículo en Tel Aviv atropelló intencionalmente a varios peatones y luego apuñaló a otros más. Así lo informó la policía de Israel. El agresor murió tras ser tiroteado en el lugar, según confirmó la agencia oficial de noticias palestina, WAFA. La agencia de seguridad israelí, Shin Bet, dijo que el agresor fue identificado como un hombre de 20 años, habitante de la ciudad cisjordana de Asamu, y que no tenía permiso de entrada a Israel. Ocurre en medio de una escalada del conflicto palestino-israelí. Se produce, mientras el ejército israelí continúa por segundo día consecutivo, una agresiva operación en el campo de refugiados de Yenim, en Cisjordania ocupada. La operación es la de mayor envergadura desde la segunda intifada, y ha desencadenado graves enfrentamientos con las milicias locales palestinas, que han dejado hasta el momento 10 palestinos muertos y más de 100 heridos.